TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Estimados amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que tendrá un despertar con cielos mayormente nubulados y con vientos durante todo el transcurso del día que llegarán a los 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 8 grados. El Parque Nacional Tras del Paine se presentará con cielos nubulados y con chubascos de nieve débiles por la mañana y para la tarde variará el cielo a nubosidad parcial. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima de 7. La ciudad de Porvenir se espera durante el día de mañana con cielos nubulados y con vientos entre 40 y 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 6 grados. Mechanic Chop es la botica industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos y herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelli Martones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas que tendremos una mañana con cielos con nubosidad parcial variando a cielos nublados por la tarde y con vientos durante todo el día que llegarán a los 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 6 grados. Puerto William se encontrará con cielos nublados y con algunos chubascos durante el día de mañana de agua nieve débiles y con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 6. La península antártica chilena se espera durante la mañana y tarde del día de mañana con cielos nublados y con chubascos de agua nieve y también nieve. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 0. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será moderado. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Avenida España 01355. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. ¡Gracias!